bueno muy buen día para este proyecto hablaré acerca de la librería de lcd 16x2 en este caso lo que queremos mostrar es la personalización de un carácter que en este caso se realizará por medio de la aplicación o página web de insert id en este caso pues como podemos observar tenemos una sección de píxeles que corresponde a uno de los 16 en este caso para horizontal en el que podemos por ejemplo dibujar una carita en este caso por ejemplo una carita feliz o una carita seria el cual nos imprimirá una lista de valores en bits que en este caso son y serán cargados en modelo hexadecimal por medio de cadenas como pueden observar acá entonces esta aplicación es para un pic 25k 50 primero que todo pues mostraré un breve resumen acerca de la librería de lcd que pues en este caso como pueden observar lo inicial es iniciarla valga la redundancia la función principal para iniciarla que cargue que le da nuestros valores tenemos lcd write por otra parte lcd text y lcd custom char pre number bueno como general tenemos una gran variedad que nos ofrece la librería una gran variedad de funciones para este caso para el main lo que necesitaremos es la función de lcd create char que lo que hace es recibir una posición y que será una posición de la memoria de la cg ram para almacenar el carácter personalizado entonces me volveré al main y pues por último c1 c1 es nuestra cadena entonces en este caso pues crearemos diferentes mensajes que será hola mundo quien eres y en este caso como pueden observar esta comentariado una una cara o un gesto por decirlo así entonces en este caso lo que tenemos es 194 que este 194 hace referencia al carácter que nosotros creamos entonces claramente pues lo que hacemos es inicialmente inicializar la lcd creamos los caracteres personalizados seteamos el cursor en la posición 00 imprimimos el texto testeo luego aumentamos en y una posición y lo que vamos a realizar es imprimir diferentes mensajes en este caso como son cuatro mensajes los que queremos imprimir pues usaremos un for para cuatro entonces lo que haremos es que dependiendo el caso j del for imprimiremos pues diferentes mensajes en este caso pues imprimiremos el mensaje número 1 es decir que saldrá primero hola mundo posteriormente quien eres luego una carita y por último la otra carita con este 3 este 3 hace claramente referencia al al chart 3 entonces como pueden observar pues se realizan los diferentes case para los mensajes en los que saldrán impresos y por medio de la pantalla y eso sería todo por parte del código principal en todo caso el código será puesto en la descripción para que ustedes lo puedan descargar en este caso pues lo principal para descargar es como pueden observar la librería lcd16x2 entonces bueno una vez implementado y compilado este código en nuestro micro controlador obtendremos el siguiente resultado bueno como podemos observar ahí está la pantalla en este caso pues los mensajes que imprimimos que mostramos durante el código y como pueden observar para las caritas y además de eso creamos un carácter personalizado que es muñequito pues obtendremos el resultado que viene en pantalla y